Hola familia, últimamente me habéis preguntado otra vez, incluso de personas de Estados Unidos que viven allí en castellano, me han preguntado, a ver si hablas algún día para que dé a pelo, pues muchas veces lo he comentado, pero siempre va bien de recordarlo otra vez, que podemos hacer para que este precioso tupé que más de una persona puede tener encima de la cabeza y le protege, pues no se nos caiga. Aconsejo hacer fricciones con zumo o limón con miel una hora antes de lavarlo, o con zumo o limón solo se deja una hora y luego se lava. Y por dentro, tomar si está muy preocupada la persona, este que es más consistente de la Casa Antibere o este que no es tanto. Un comprimido solo al día y para 48 días, y esto sale muy económico. Cabello, uñas y piel. Y que no os caiga nada.